Esta vez fueron 33 los estudiantes de la Escuela Solidaridad con Panamá, agasajados por llegar a la edad de las ilusiones, después de casi 10 años en una institución que da alas para triunfos mayores a niñas y niños con discapacidad físico-motoras. La fiesta fue en honor de los científicos y trabajadores de la salud. Porque por ellos no falleció ni un solo discapacitado en Cuba. Hubiésemos querido traer todos los científicos, pero tenemos una representación de ellos. Lo que hicieron, las vacunas, Andalas, Soberana, Mambisa, la de refuerzo. Gracias queridos médicos, gracias queridos científicos. Es un día muy importante para ellos, en el caso particular del muchacho. Estamos muy emocionados, todos los padres que estamos aquí, todos ellos. Nos sentimos muy bien, con mucho sentimiento, ¿eh? Porque solo gracias a la revolución es que existen escuelas como esta, donde nuestros niños que son discapacitados pueden ser felices y tener todos sus alcances. Cerca de 4.000 alumnos, desde preescolar hasta noveno grado, han pasado por la Escuela Especial Solidaridad con Panamá, desde que fuera fundada por el líder histórico de la revolución, Fidel Castro, hace 33 años. Algunos hoy son abogados, médicos, ingenieros e informáticos. Este viernes se gradúan 32 y más de 20 pequeños ingresan al plantel. Una escuela similar a esta existe en Santiago de Cuba para la parte oriental, y otra en Villa Clara, que recibe alumnos de la región central del país. Se cumplió el sueño de Fidel de multiplicar las oportunidades. Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.